Andrea Legarreta es una mujer muy mesurada y prudente a la hora de emitir juicios y andar señalando a las terceras personas. Pero en esta ocasión, como nunca antes, no se pudo quedar callada ante las fuertes declaraciones que hizo el comediante Eugenio Derbez en contra de la que fue su expareja, la gran actriz Victoria Rufo. Resulta que Eugenio Derbez tuvo un pequeño encuentro con la prensa en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Frente a los reporteros, Eugenio no pudo evitar confesarle a las personas ahí presentes que él todavía le guarda mucho sentimiento a Victoria, por no haberle permitido convivir más con su hijo cuando éste era pequeño. Eugenio dijo que año tras año estuvo con abogados y con todo el mundo, haciendo todo lo posible para tratar de ver a José Eduardo, pero nunca lo logró. Por esta razón todavía le guarda mucho sentimiento a Victoria Rufo. Fue durante la más reciente emisión del programa matutino de Televisa Hoy, que esta famosa conductora mencionó que Eugenio Derbez ya debió de haber soltado este contratiempo, pues porque ya pasaron años y años. Además de esto, Andrea quiso hacer énfasis en que el propio José Eduardo ha reconocido que nunca sintió que su padre lo abandonó durante su infancia. En el programa Hoy, Andrea Legerreta mencionó con sus propias palabras. En De Viaja con los Derbez, Eugenio pensaba que José Eduardo decía, Ay, es que yo no le importo a mi papá. No sabía lo que él pensaba como niño. Y José Eduardo le dice, Nunca pensé mal. Y pues ya hay que soltarlo. Incluso Alessandra Rosaldo. En la serie le decía, Ya es tiempo de que lo sueltes. Andrea Legerreta también aprovechó su momento para llenar de elogios a Victoria Rufo. Sobre esto, Andrea comentó que Victoria era una increíble mujer. Todo este tema surgió porque cuando José Eduardo nació y Victoria y Eugenio se separaron, Victoria Rufo obtuvo la patria potestad del niño. Ella, por muchos años, no dejó que Eugenio Derbez, por alguna razón, viera a su propio hijo. El comediante y productor de televisión Eugenio Derbez, en su encuentro con la prensa en el aeropuerto, manifestó su malestar de por qué los reporteros. Le siguen preguntando a su hijo José Eduardo cómo se siente él por esa etapa en la que su papá no estuvo presente en su vida. Respondiendo con una pregunta, Eugenio Derbez aseguró, yo digo, ¿por qué le preguntan eso? ¿Por qué no le preguntan a ver José Eduardo? ¿Qué siéntese que tu mamá no te dejó ver a tu papá? Eso ya es muy diferente y cambia todo. Hasta este momento, ninguno de los involucrados ha mencionado algo al respecto, pero es muy probable que muy pronto Eugenio Derbez le responda a Andrea Legerreta, tal vez diciéndole que se ponga en su lugar, que qué pasaría si Eric Rubin, de un momento a otro, decide llevarse a sus hijas y Andrea Legerreta no las vuelve a ver durante años. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.